Muy bien, buenos días. Estamos aquí con Don Eduardo, Alejandro y Quindío Aventurero en Buenavista, Quindío. En cámaras tenemos... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez. ¿Cómo se siente, Eduardo? Muy bien, contento. Un pasito atrás, por favor. Y cuando contemos, tres, Don Eduardo. ¿Ok? Listo. Uno. ¡Chao, mi hijita! Diviértete. Dos, Don Eduardo. Vamos, 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 vamos. Ya, dale, dale. Sigue tranquilo. Sigue tranquilo. Esperemos con gantitas, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Muy bien, Don Eduardo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya no he ayudado a sentar. Un segundito. Empiecen aquí tu brazo. ¿Ok? ¿A la izquierda? Desde acá se apende de la izquierda. Ok. Va a pasar a ver la camarita. Vamos a empezar a ver esa mano que quedaba. Vamos a empezar a ver esa mano que quedaba. Vamos a empezar a ver así. Vamos a empezar a ver. ¿Qué tal, Don Eduardo? ¿Cómo lo sientes? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz, hermano! ¡71, Gustavo, en una parota de estos! ¡Muy bueno, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Allá también ya sabes que el brazo este esco! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Está rico, sí o no? Es diferente ¡Muy bien! ¿Cómo estamos Don Eduardo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Muy bien? ¿Estás preparando un poco de madura? Sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Está rico! Y efectivamente no hay mucho viento ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Esta es la ponejadita! ¡Esta es la ponejadita! ¡Esta es la ponejadita! ¡Vaya un poquito de agua! ¡Esta es la ponejadita! ¡Esta es la ponejadita! Yo la voy a mostrar ¡Vamos! Y aquí está ahí, ¿eh? Solamente entro con el asiento que me voy a hacer ya la foto a los altos. ¿Sí? 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 ¿Estás bien, Eduardo? ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¡Nos despedimos! ¡Chao! ¡Chao!